En julio del año en curso, pude hacer contacto con la doctora Yo Castalara, donde le denuncié, le hice conocer la corrupción que abunda en el hospital con el tema de las compras de los medicamentos a nivel sobrevaluado. Ella me cita y yo le llevo las informaciones en fecha julio, 26 de julio específicamente. Le llevo las informaciones y ella dice que va a ayudar, que va a trabajar esa parte. Y en base a eso, yo recibo el día 30 de agosto esta suspensión, donde me alegan acá de que yo saqué informaciones del hospital para entregárselas a otros medios. En base a la denuncia colocada por las compras sobrevaluadas de medicamentos en el hospital y todas las irregularidades que hay hoy en día se están cometiendo, llegó mi denuncia. Tengo prueba, tengo audio. Yo estoy dando tanto allá, de comisión, pues yo no le he dado, los últimos pagos no le di nada a Sheila, porque mira, al director, a Ete, al Josía, mal de contra. ¿Usted sabe que yo no me duermo con los cuartos? Porque yo no me duele de su cuartos cada quien. Aquí, ¿usted se acuerda que usted y yo dijimos que las cosas iban a cambiar aquí? Y le dije, y le dije, mire, de la única manera que usted me va a caer a mí, yo soy tío, ustedes a mí me matan. A ti, yo sí. Le dije yo eso. Tengo informes, tengo el listado de deudas en base a los proveedores que estamos mencionando, o sea, los proveedores a los cuales ellos le compran a través de compras directas que ellos mantienen con ellos, donde ellos le solicitan de un 35% a un 40% para ellos, el proveedor puede vender el que oye medicamento al hospital. Yo quiero hacer público de que si pasa cualquier cosa con mi vida y atentan hacia mis familiares, culpo al doctor Rafael Augusto de Luna, el director actual del hospital, a Josías Quezada Prensa, quien es su asistente y mano derecha de de Luna, a Alan Toribio, el encargado de compras y contrataciones, y a la licenciada Sheila Clarivera Heredia.